Hola, ¿cómo están compañeros y amigos? Bienvenidos a otra sesión informativa de este canal. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño recorrido para mostrarles cómo es y de qué trata, de qué son las preguntas que vienen en el cuestionario del momento 3 o lo que es la evaluación del momento 3 del curso de ingreso. También podrán ver cuántos reactivos tiene este cuestionario y cuestionización. Recordemos que el curso de ingreso de la UNADEM termina el día 27 de octubre, entonces aún tienen bastante tiempo inclusive para hacer los tres momentos del curso. Tienen hasta el 27 de octubre y hasta las 11.55 de la noche para hacer los tres momentos de la fase 4 y posterior a eso nos queda únicamente esperar los resultados. Ahora bien, pues pasemos a lo que nos concierne. Vamos a hacer una pequeña demostración de qué es lo que viene en la evaluación del momento 3, cuáles son las preguntas, qué tipo de preguntas. Recordemos que estos cuestionarios se abren de forma aleatoria y pues no todos vemos en el cuestionario. Así que lo que ustedes vean en pantalla será simplemente una muestra, un ejemplo de lo que podrán encontrar cuando realicen esta evaluación, que pues es muy similar en el tipo y forma, más no en el contenido, a las dos anteriores evaluaciones. Pues bien, ingresamos obviamente al curso y nos dirigimos al punto 3.8, que es la evaluación del momento 3, y pues ya saben, tenemos que darle lectura a lo que son las instrucciones de la actividad. En esta ocasión, pues las instrucciones son muy similares a lo que fueron las instrucciones de la evaluación del momento 2 y obviamente además ustedes las van a tener que leer cuando ingresen a contestar el cuestionario. Pues bien, hasta abajo de esta página de la evaluación del momento 3, el punto 3.8, encontraremos hasta abajo de la página del botón iniciar. Y recuerden que solo tenemos un intento permitido y un límite de tiempo de 30 minutos. Así que, comencemos. Bueno, pues como pueden ver, se trata de un cuestionario, una evaluación que consta de 15 reactivos y con un tiempo de 30 minutos de límite para dar respuesta a estos 15 reactivos. Y como pueden estar leyendo aquí, pues el tipo de preguntas, como saben, todas tienen relación con el contenido del momento 3. Entonces, si estudiamos bien todo el contenido del momento 3, seguramente podremos dar respuesta a este cuestionario sin ningún problema. Ahora bien, en el transcurso del video, pues pueden ir pausando para que puedan, digamos, detenerse a leer a detalle las preguntas que aquí aparecen en este video, para que, pues, se den una idea, las lean con calma y con el video pausado, y ya, posteriormente, pues ingresen a contestar el suyo, ya digamos, con más tranquilidad, al saber qué es lo que viene en el cuestionario, o al menos saber qué tipo de preguntas vienen en el cuestionario del momento 3. Y bueno, una vez terminado el intento, y una vez que le dimos clic en enviar todo y terminar, pues nos muestra esta pantalla, en donde, pues, nos aparece esta marca, este botón en verde, que dice hecho, recibió una calificación, significa que ya terminamos el cuestionario o la evaluación del momento 3, y, pues, como ven, no se permiten más intentos, y le damos a volver al curso, no regresa, y, pues, ahora nos queda terminar lo que es la biografía y el cierre del momento. Ahí está la biografía, la podemos leer, y tiene enlaces también, y el cierre del momento. Espero que este video informativo les sea de utilidad, les dé tranquilidad para realizar el cuestionario o la evaluación del momento 3, y, pues, ya saben que en este canal les deseamos todo el éxito, mucha suerte, y pueden dejar sus dudas, preguntas o sugerencias en el cajón de los comentarios de este video de este canal. Nos vemos en la siguiente edición. Chau.